Ahora que hemos llegado a una manera de representar números enteros positivos en la memoria, la pregunta natural es, ¿cómo representamos números enteros negativos? Consideren esta situación, vamos a escribir el número 5 positivo en un byte, en 8 bits. Ese número 5 positivo sería 4 y 1, 5 positivo en decimal. A la primera persona a la que se le ocurrió todo esto, le preguntaron, ya sabes cómo representar el número 5 positivo, ¿cómo representas el número 5 negativo? Y él dijo, ah, yo tengo una idea, vamos a invertir todos los bits, tal vez eso me da el 5 negativo, así que escribo 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Y la pregunta es, ¿esto será el 5 negativo? Esto es una prueba. Vamos a ver, si sumamos a los dos números y nos da C, entonces es verdad que este segundo número es 5 negativo. Vamos a ver, 1 y 0 es 1, 0, 1 y 1, esto no está dando 0. Sin embargo, algo muy interesante pasa. Si a este resultado yo le sumo 1 más, fíjense lo que va a pasar. 1 y 1, 0 y llevo 1, y 1, 0 y llevo 1, y 1, 0 y llevo 1, etc, etc, y 1, 0 y llevo 1, pero este 1 no hay donde almacenarlo porque estamos guardando los números en un byte con 8 bits, este se pierde y el resultado que nos queda almacenado en memoria es un 0. ¡Ah! Parece que la solución para representar a un 5 negativo es invierta todos los bits y después agréguele 1. Esa manera de representar los negativos de números positivos se llama complemento a 2. ¡Ah! ¿Cómo es eso? Para hallar el negativo de un número, invierta todos los bits y agréguele 1, y ese va a ser el negativo del número que usted tenía originalmente. Y funciona en ambas direcciones si uno toma un número negativo y le hace esas operaciones, obtendrá el número positivo correspondiente. ¡Mmm! Vamos a ver un número interesante. ¿Cómo representamos al menos 1? Pues comencemos con el 1. Aquí tenemos el número 1. Y queremos invertir. Invertimos todos los bits. Aquí tenemos los bits invertidos. Y le sumamos 1. Y ese debe ser el menos 1. Al sumarle 1, este 0 aquí se convierte en 1. En otras palabras, este es el 1. Este que está aquí es el 1. Y este que está aquí es el menos 1. Si lo sumamos nos da 0. Debemos recordar que esta combinación de 8 unos es el menos 1. ¡Ajá! Vamos a ver ahora cómo podemos representar en 8 bits números positivos y negativos. Vamos a ver cuál es el número positivo más grande que podemos representar. Por supuesto, ya no va a ser 8 unos, porque sabemos que 8 unos representan el menos 1. Y decimos, bueno, pero tal vez este número, este número sí es 127. Y es el número más grande que podemos representar con 8 bits. ¿Y cuál sería menos 127? Ah, bueno, sería 1, 0, 0, todos ceros, todos ceros. Y le sumo 1. Este es el menos 127 en decimal. Ah, ¿y cómo sería el menos 128? Pues le sumamos menos 1, este menos 1, al menos 127. A ver cuánto nos da. Vamos a ver. 1 y 1, 0. Estamos sumando este número y este número. Y llevo 1, y 1 es 0, y llevo 1, y 1 es 0, y llevo 1. Y 3, 1, esto es 1, y llevo 1, que se pierde. Este llevado se pierde. Este número que está aquí abajo, como es el resultado de sumar menos 1 con menos 127, este debe ser menos 128 decimal. Ajá. Estamos teniendo una idea de cómo son las combinaciones que podemos representar. Podemos ir desde el menos 128 hasta el más 127 en un byte, en 8 dígitos binarios. Y esto es interesante. Esto es toda la cantidad de números que podemos representar en esos 8 bits. Dice, desde menos 128 más 127, lo que son 256 números posibles. Por supuesto, antes íbamos de 0 a 255. Ahora que representamos números negativos, la mitad de las combinaciones representan números negativos, y la mitad números positivos. Esta combinación, cuando hablábamos solamente de números positivos, representaba el número más 255. Pero cuando estamos usando la notación de complemento a 2 para representar números negativos, ahora representa el menos 1. Fijémonos que lo que representan las combinaciones de bits en memoria es convencional. El ingeniero decide qué convención está utilizando. Por eso la misma combinación puede representar dos o muchas más cosas diferentes, dependiendo de la convención que está en juego. Cuando queremos representar números enteros más grandes, en memoria utilizamos más de un byte. Originalmente, un número entero era almacenado en dos bytes consecutivos. 16 bits, y tenía uno la posibilidad de representar números positivos exclusivamente en 16 bits, o números positivos y negativos con 16 bits, y tenía toda una gama de valores posibles. Hoy por hoy, en la mayoría de los sistemas, los números enteros son almacenados usando 4 bytes consecutivos, 32 dígitos binarios. Y la gama de valores posibles, tantos posibles, es muchísimo mayor. Cuando representamos un entero y lo almacenamos en 2 bytes consecutivos, usamos 16 bits, y tenemos 65,536 posibles combinaciones. Así que los números, si los representamos como números exclusivamente positivos, podemos ir desde 0 hasta 65,535. O si usamos complemento a 2 para representar positivos y negativos, en 2 bytes consecutivos, podemos representar números que van de menos 32,768 hasta 32,767, y esa es la gama de valores posibles para enteros de 2 bytes de largos. Modernamente, los enteros casi siempre ocupan 4 bytes, 32 bits. En ese caso, si lo almacenamos en 32 bits, la gama de valores posibles es, si almacenamos solamente números positivos, podemos ir de 0 a 4,294,967,296. O si almacenamos números positivos y negativos en 4 bytes, 32 bits, usando complemento a 2, podemos ir de menos 2 miliardos y algo hasta 2 miliardos y algo. Son números significativamente grandes. Y eso es todo por ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video